Hola a todos chicos y chicas, esto es GDGame y yo soy Ariel. Yo voy a estar jugando One Night at Flumpy's 3 en el canal. Ok, ya lo jugamos este juego de la noche normal y vamos con la Flumpy Night. A ver que nos espera este desafío. Ok, dice mi turno en inglés, pero lo dice. Eso es lo importante, ¿no? Ok, vamos a subir un poco de calor. Y no sé exactamente qué nos va a esperar, pero tengo miedo. Si, a todos, porque tenemos puertas, así que... Y aquí tenemos a todos... Ah, que aquí una... M-A-S-A-C-R-E Porque si no, no quiero que yo me censure ni nada, así que no lo voy a decir. Venga, así Flumpy ya se estará aquí. Sí. Vale. Recargamos calorcito. Ya, yo creo que va a haber más cámaras porque como veis aquí hay como sitio para más cámaras. Ok, el Flumpy a temperatura ya se está viniendo. Así que hay que tener cuidado. Ok, ya venga, ya hay que estar al loro. Hay que estar al loro. Y todo eso. Con todo este no esté. Hacemos foto, ¿eh? Vale, ya. Un poco más de calor. Sí, un poquito ya más de calor. Cogemos un poquito más de calor. Ha sonado un ruido extraño, así que... Más cámaras, lo que dije. Lo que dije se convirtió en real. Un poquito más de calor. Y ahí ya no... Y ahí no me meto, ¿verdad? Ya no me meto, correcto. Vale, tenemos aquí alto un camaritas. Este, que creo que sea como te viven. Ok, como una araña. Vale, se ve. Hacemos focus y ya. Bueno, focus entre muchas comillas. Es así, que no hay aquí. Ok, este se ha cambiado como de cámara. Este ya estará aquí, así que... Lo vemos, confirmamos. Confirmamos. Y está ahí. Vale, perfecto. Este se está acercando y es peligroso. Este no está ahí. Perfecto. Bueno, chicos, perdón por este fin de semana. No haber publicado todos los vídeos que me hubiese gustado publicar. Pero ya estoy en la última etapa ya de colegio. Bueno, de trimestre. Así que verán si no hay muchos vídeos. Aunque, bueno, se hará más vídeos, ¿vale? Chicos, pero... Pero esta ha sido una semana dura para mí. Creo que tendré que cerrar esa puerta porque como ya no lo veo... Mejor de paciencia. Mejor de paciencia. Excelente. No hay problema. Tenemos una barra de exposura. No hay problema. Tampoco hay problema. Tengo problema. Vamos a recargar toda la barra. Ok. Creo que ya aquí no está, ¿no? Ok, perfecto. O sea, tiene paciencia. Tengo exposura, pero no pasa nada. Solo espero que no sea... No sé, no... Porque, bueno, en todo ya queda bastante exposura para que me maten, así que... Ok, se venga, se puede, se puede, chicos. Oh, no, ahora no puedo ver nada. Excelente. Eh... Ya. Venga, ya. Venga, ya. Eh... Obligado. Este. Este. Este por aquí. Ok, perfecto. Es, está ahí. Es, está ahí. Se lo ha visto. Te veo completamente, amigo. Ok, pues no sé cuánto tendré que abrir, pero bueno. Aquí tenemos también láseres, como veis, tan fácil de hacer a los láseres. No sé, ya viene. Me callo, me callo. No sé cómo se va, pero bueno. No sé cómo se va, pero bueno. No, 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 no sé, sí, 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 malo. Sí, bueno. Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué viene más? Bienvenido a Fumpty Bumpty's, es tu hora Para mí me puedo dejar este lugar detrás Tu cerebro se sienta en un descanso, el fin está en la vista Pero si te quedas demasiado, podrías sobrevivir la noche Ah, perfecto Recargamos Venga, yo creo bien Vamos a que los hormitos no me dijeron Tengo miedo tío, tengo miedo Bien, no hay No sé cuánto tengo, si tengo poco Si tengo mucho Eh, pues no es nadie Eh, pues no es nadie No hay 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 Salami Perfecto Salmi Quiero salir Sí No hay 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 Es que dejaré el link en la descripción Porque si lo queréis probar Porque este juego es un juegazo Y también está para móviles Pero para móviles cuesta dinero Pero bueno Y bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta el próximo Vídeo Gracias por ver el video